Hola y bienvenido al canal de Tony para disfrutar del capítulo 1035 de Dragon City. Estamos a punto de completar el reinado de lo supremo. Encuentra muñecos de entrenamiento y úsalo junto a los codiciadores collares supremos que podrás encontrar en la vuelta número 13 de la carrera heroica y en las islas Neblina Suprema y Laberinto. Pues se han disputado tres islas impresionantes. Del 10 al 21 de marzo la carrera heroica, del 12 al 15 la isla Neblina y del 16 al 20 de marzo la isla Laberinto. Entre la isla Neblina y la isla Laberinto he conseguido unos interesantes dragones y ahora estamos inmersos en esta carrera heroica en la que falta 1 hora 31 minutos para acabar y donde claramente voy a quedar en segunda posición. Don Canavis de Francia va a ser la gran victoriosa. Después voy a quedar segundo. Él en tercera y Princes Belabu cuarto pega a sus quintos sexto. Jairo y séptimo Joy. Ha quedado fuera y no clasificado Mohamed Dinari Brain. Bueno, pues esto significa que me quedo sin el noble dragón reinado, heroico de 4 elementos y sí conseguiré al legendario dragón defensa extrema de 4 elementos, al épico dragón zodíaco cáncer de 3 elementos, aunque ya le tengo, y al muy raro dragón huevo rojo de 3 elementos. El único que no tengo de aquí es el dragón defensa extrema. En cuanto a las recompensas de vueltas he conseguido 20 gemas, un muñeco de entrenamiento, un huevo épico, pero me tocó un dragón que ya tengo, y bueno, vamos a ver si llegamos a esas 1400 fichas. Para ello utilizaré este gira ahora gratis potenciador. Con este giro gratis, a ver hasta dónde llegamos. Pues a ningún lado, porque solo con un pasito no hacemos nada de nada. Bueno, es lo que tiene. A mí me ha pasado, sobre todo en esta carrera heroica, durante estos 10 días, que los 10 potenciadores han sido de 1 o 2 pasitos, o sea que un desastre. Así me he quedado en esta vuelta 7 nodo 5. No voy a gastar ninguna gema, me conformo con este segundo puesto, efectivamente. Y ojo, que nos vamos a marchar al pase divino, ya que no, ya se acaba esta carrera heroica, y lo voy a dar por terminado. Voy a ver si puedo sacar algún... Mira, aquí hay una oportunidad más para colocar un dragón Taj Mahal, que traiga otra rosita más, y un pequeño avance. Aquí quedarme a 42 gemas de completar esta vuelta 7. Bueno, ahí se queda, tranquilamente. Ya sabes que en el árbol de la vida, reenvío esos dragones repetidos, y que también potencio a esos... Cuando cambio esos orbes de dragones repetidos, los intercambio aquí, en la potenciación. También estoy muy pendiente en la tienda, de recibir estos orbes gratuitos. Bueno, por oro. Todos los demás son pogemas, yo paso y me voy a por los de oro, que son el dragón Alebrije, y el noble dragón abrasador. En 56 minutos cambiarán, y solo compro los de oro. Bueno, pues esto es lo que ha ido dando de sí. Y este pedazo de evento de la nueva colección del Reino Supremo. Y vámonos con ese reinado de lo supremo, a reclamar recomprensas como el cofre de encontrar muñecos de entrenamiento. Vamos a reclamar este, de orbes legendarios. Dos gemas. Venga, vamos a por otro. En el que recibo 50 fichas primarias. Y vamos a por otro. En el que recibiré 50 fichas leyenda. Y a por otro más. En el que recibo dos gemas. Bueno, pues no ha estado mal. Vamos con sube el listón. A ver qué recibimos. Vamos, cofre de hielo. Comida. Y este cofre. De 75. Orbes. Comodín raros. Vamos a por otro sube el listón. Cofre de hielo. Comida. Cofre de orbes. 20 comodín heroicos. Otro más. Venga. Vamos a por este cofre. Que trae 25 orbes del dragón. Defensor de la reina. En encuentro al muñeco de entrenamiento. Bueno, pues esto nos hemos quedado así. No tengo más que abrir. Y en cambio tenemos también. En la colección teledragón. Pues un coleccionista de monedas profesional. Colección de cofre teledragón de plata. Con 5 estupendas gemas. Que me vienen muy bien. Y que seguiré guardando. Ahora toca. Irnos al pase divino. Los ascendidos. Temporada 8. El ascenso de la penitencia. Falta de 2 días. 23 horas. Vamos a dar por concluida esta temporada. Ya que he conseguido 1590 puntos. Cuando pedían 1540. Lo hemos completado. Los objetivos. Como puedes ver. Si participo en alimentar al dragón 10 veces. Me darían 10 puntos. Si gano una batalla de las arenas. Otros 10 más. Y los objetivos semanales. Pues son muchos. Así que es muy fácil. De completar. Este pase divino. Por la parte. De abajo. Que es la recompensa gratuita. Por arriba. Tienes que dar 10 euros. Para llevarte. Todos los premios. Merece la pena. Claro que sí. Pero te llevas todos estos premios. Que son muchísimos. Ahora mismo. No lo había mirado. Pero tengo un huevo. De 2 dragones. 3. 3. 4. 5 huevos de dragón. Por la parte. Premium. Y 3 por la parte. Gratuita. Pues vamos allá. Vamos a ir abriendo. Este. Los premios del pase divino. Los ascendidos. Temporada 8. Ascenso de la penitencia. Por 70 puntos. Me llevo 5 gemas. Que van a venir muy bien. Para acumularlas. 140 puntos. Y recibo 100 fichas divinas. Por 210 puntos. Recibo. Todos estos orbes. De dragones raros. Por 280 puntos. Recibo comida gratis. Por 350 puntos. Estos orbes muy raros. De 4 dragones. Por 490 puntos. Voy a recibir. Estos orbes épicos. De 3 dragones. Por 560 puntos. Recibiré. Estos orbes legendarios. De 2 dragones. Por 630 puntos. Recibiré. Estos orbes. Comodín legendario. Nada más. Que 10. Que poquitos. Por 700 puntos. Vienen. Para acá. 10 gemas. No está mal. Esto sí me gusta. Por 770 puntos. El premio es. Una caja de comida. Comodín. Es poca comida. Pero. Viene bien siempre. Por. Estos. 800 y pico puntos. Recibiré. Estos orbes comunes. Por 840 puntos. Por 910. Otro paquete de comida gratis. Nada. No es mucho. Por 980. Orbes legendarios. Comodín. Otros 10. Por 1050 puntos. Nos vamos con orbes raros. De. 4 dragones. Otro avance más. 1120 puntos. Otro paquetito de comida. Por 1190 puntos. Llegan los orbes muy raros. De. 4 dragones. Nos vamos a los 1260 puntos. Para desbloquear. Estos orbes épicos. De. 3 dragones. Y. Los orbes legendarios. De estos. 2 dragones. Gracias a llegar a los 1330 puntos. Con los 1400. O más orbes comodín legendarios. Otros 10. Y 25 gemas por 1470 puntos. Bonito premio. Bueno. Pues hemos llegado. Al final. Los 3 premios gordos. Del. Evento. Pase divino. Los ascendidos. Temporada 8. Ascenso de la penitencia. Cofre. De huevo épico. ¿Quién vendrá por aquí? El dragón nocturno. Vamos a echar un vistazo. Al libro de dragones. A ver si tengo. Al dragón nocturno. Nunca se sabe. Si lo puedo tener o no. A ver. Nocturno. Ahí. Eso es. Pues al dragón nocturno. Ahí va. El épico. Sí. Hay uno. Ah. Pero es dragón fulgor nocturno. Vale. El dragón nocturno. Épico. Sí le tengo. Bueno. Al dragón nocturno le gustan los elogios. No los busca. Le encanta contemplar el cielo nocturno. Donde está protegido por las sombras de la noche. Oscuridad. Metal y guerrero. Pues este dragón nocturno. Le voy a llevar hasta el nivel 15. Y ojo. Porque la forma de conseguirlo. Es por colección de dragones. O sea. Que me lo dieron a completar una colección de dragones. Y ahora. Se puede conseguir por el pase divino. Sigo avanzando. Me quedan dos premios. De este pase divino temporada 8. Y es el huevo legendario. Voy a abrirlo. A ver si hay suerte. En el épico no lo hubo. Y en el legendario. Por aquí llega. El dragón gran muralla. Uy. Este me suena. Vamos allá. De nuevo al libro de dragones. Y vamos a colocar. Pues el dragón gran muralla. Ahí está. Pues no lo tenía. Se ha venido al inventario. Me sonaba de algo. Pero. Oye. Mírale. Qué bonita animación. El dragón gran muralla. Uno de los más impresionantes del dragón verso. Es una de las bestias más grandes. Con unas estrategias soft defensivas increíbles. Usa su largo cuerpo. Para proteger a otros dragones más jóvenes de sus enemigos. Y aunque no puedas verlo durante el espacio seguro que vería sus ataques. Es de leyenda, primario, oscuridad y tierra. Se puede conseguir por invento o también por rescata al dragón. Si consigues 100 orbes. Bueno. Pues interesante. Al menos un dragón que no tengo. Y finalmente nos queda por abrir este cofre VIP. Ojo. Donde todos son legendarios. Vamos a abrirlo. A ver qué es lo que trae. Cruzo los dedos. Para recibir al dragón Fénix. Invernal. Ostras. Vaya nombrecito. No me suena. Así que vamos a ver. Por Invernal. Hay muchos. Por Fénix. Pues efectivamente no lo tenía. Dragón legendario. De tres elementos. Este dragón Fénix Invernal. Que se puede conseguir por evento. Pero que no se puede conseguir por rescata al dragón todavía. Es de hielo, luz y naturaleza. Cada año cerca de enero este dragón se congela y se convierte en una estatua de hielo. Después de muchos días renace con mucha más fuerza. Pues interesante. Dos dragones que no tengo. El Fénix Invernal. Y el Gran Muralla. Bueno. Fantástico, ¿no? Dentro de lo que cabe. Muy, muy, muy bien. Así pues. Estoy francamente contento. Siempre completando y esperando cosas buenas de este pase divino. Bueno, pues yo lo doy por terminado. Ya me contarás qué dragones has conseguido tú. Porque es magnífico. Creo que el pase divino ninguno del canal lo compra. Así que es complicado. Si este pase divino se comprara por gemas. Pues disfrutaríamos más. Como pasa en otros juegos que se compran con el dinero del juego. Pero en este caso ellos no lo piensan así. Y por lo tanto el pase divino lo hago siempre en gratuito. Pues de momento lo dejo aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Que hayas ganado la carrera heroica. Porque yo voy a quedar en segunda posición. Que tampoco está mal para recibir un dragón tan bien que no le tengo. Como es ese dragón defensa extrema. Pues lo dicho. El progreso de este juegazo lo podrás seguir en el canal en próximos capítulos. Yo aquí sigo jugando, disfrutando y coleccionando dragones en Dragon City. Hasta luego.